Bien, ya hemos tenido algunos partidos que ya se nota que el equipo está un poco más rodado y bien, esperamos que llegue con fuerza, físicamente a tope, como se debería llegar esta semana ya con toda la carga que hemos hecho esta semana, deberíamos estar a tope y yo creo que vamos a llegar bastante bien Pues se sabe poco, solo sabemos un par de jugadores o tres y los demás una incógnita, solo sabemos de Modesto, de algún amigo mío pero poco más, la verdad es que poco se sabe del equipo hasta que no juguemos con todos los equipos y tengamos los vídeos, poco se puede saber ¿Será un equipo que dé guerra en cualquier caso? Seguramente, un equipo que ha subido a la primera división en su primer año, un pabellón seguramente no sea muy grande, se llene yo creo que va a ser difícil, un primer partido fuera en casa y todo un rival que acaba de subir Sí, claro que sí, sí, es importante ganar porque nos da confianza para los siguientes partidos y siempre hay que empezar ganando porque el primer partido es bastante importante Pues todavía creo que no ha terminado, pero bueno, dura, de luego dura porque tiene que serlo y se notará en los primeros partidos que no estaremos muy, muy, muy a tope todavía pero a partir del primero, segundo, tercer partido tenemos que estar, tiene que dar su resultado, ¿no? Se sabe, me parece un físico Lo que te he dicho, no se sabe todavía poco de los equipos, ¿no? Pero siempre es lo mismo, nosotros tenemos que aspirar a lo que siempre se ha dado Unicaja, ¿no? Unicaja siempre tiene que estar en las finales y es lo que se exigirá, ¿no? Después, como se ha notado un poco en la Supercopa, Soria, Deruel, tiene que estar ahí entre los dos, tres primeros, siempre, ¿no? Y ahora saber cómo funcionará Sevilla, no se sabe poco de Iagraú, de Andorra nada, de Vigo nada, no se sabe pero por ahora, hasta que no veamos dos, tres, cuatro partidos, no se puede asegurar quién va a estar ahí